Pues ahora es septiembre 18, son como las 11 de la mañana, acabo de salir de mi visita al Museo de la Policía Nacional de Bogotá, Colombia. Allá adentro, muy hermoso, hice bastantes videos y me asignaron un guía de estudiantes que me explicó bastante, muy bonito. Aquí durante todo el día hemos recibido estudiantes de diferentes escuelas, parece que los traen acá. Aquí estamos, esta es la dirección de este Museo de la Policía Nacional de Bogotá, es la calle novena con la novena. Aquí tenemos, esta otra. Esta es la bandera colombiana, muy bonito, muy bonito, de cuatro pisos.